La cruza sobre el río, mi corazón sienta un pequeño calor Imagínate al final, que el viaje llegará hasta el día más feliz Y olvidate su bebé, de mi casa si es que la tuve de atender Imagínate al final, que el viaje llegará en tu memoria Y en tu propia historia, nada más quieres contar No estoy pensando, no hay nada que contar Y en tu propia historia, al menos para mí Al menos para mí Si cruzamos la torre, no sé cómo vemos el cerujo, si a la mitad Es el importante, como la señal de la ética que me anuncia llegar Y en tu propia historia, no hay nada que contar Desde el tiempo, no hay nada que contar Y en tu propia historia, eso es lo que importa Al menos para mí Al menos para mí No hay nada que contar Después de un tiempo, no hay nada que contar Quieres que decir, eso es lo que importa Al menos para mí 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 Al menos para mí